El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha afirmado que el conjunto de las exposiciones que su gobierno está promoviendo en la región van a atraer 500.000 visitantes a la comunidad autónoma, algo que a su juicio es una forma también de mover la economía. Así lo ha expresado el presidente en la inauguración de la exposición Viola, Vía Mística, un acto celebrado en la Iglesia de la Merced de Cuenca. Durante su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha reflexionado sobre la importancia de que España invierta más en cultura frente a otros países como Reino Unido, que destinan a esta actividad más de un 12% de su PIB y que utilice esta inversión como un camino para la recuperación económica y social. Refiriéndose a la exposición, García Pagé ha explicado que se ha hecho porque dice que se debe apostar por hacer cultura sin necesidad ni pretextos, al tiempo que ha subrayado que la muestra ha costado 1.200.000 euros, inversión que señala a muchos quizá les resulta difícil de entender. El conjunto de las exposiciones que estamos promoviendo en la región van a traer a Castilla-La Mancha medio millón de visitantes. Eso es mover la economía. Eso no solo es dar trabajo a quien vive de la cultura, no. Es mover las cafeterías, los hoteles, los restaurantes. Es hacer actividad económica. Por otro lado, y en referencia a las declaraciones del presidente de Murcia en las que calificaban las manifestaciones de Emiliano García Pagé y de Pedro Sánchez de agresión a la región, el presidente autonómico se ha mostrado hoy dispuesto a aguantar las descalificaciones e insultos que sean necesarios por defender los intereses hídricos de la región, como los que está recibiendo últimamente de algunos responsables políticos de Levante. Pero al mismo tiempo ha recordado que durante el año largo en el que el trasvase Tajo Segura no ha podido ser usado por la sequía, lo que ha permitido beber y regar a Murcia ha sido la desalación. Descalificar a tierra o a su gobierno es relativamente sencillo. Pero a estas alturas tengo que recordar que en la época difícil que hemos vivido de sequía, un año, más de un año, sin que funcionara el trasvase Tajo Segura, sin que funcionara la pregunta que debemos hacernos todos, a lo mejor es motivo de una buena creación cultural si se la pudiéramos contar a Bill, es de qué han bebido y de qué han regado. Cómo se ha regado y se ha bebido cuando no funcionaba el trasvase hace un año. O incluso antes del 71, cuando no se le ocurrió sino al dictador hacer una obra que en democracia sería intolerable, de cómo es el trasvase que tanto nos hipoteca.